Espera los momentos, espera los momentos en 3, 2, 1, tiempo Hermano, sabes que yo vengo y aquí parto con la rima Me parece no ganas ni aquí ni en la tarima Claro, pero no te enteras, tú puedes venir de una cuebra Es tan viejo que te llaman Altamira Hermano, está claro que te reviento Yo estoy acostumbrado al puerto Gallos, pesos pesados Pa' que vengas a la guancha y me pongan contra un polluelo Contra un polluelo, pero en esto te quiebra Porque en la batalla mía me llaman la hiedra Estás acostumbrado al puerto porque ahí te tiran Mientras te ahogan con la piedra Hermano, que me quieres hablar Si está claro que ahora mismo lo hago táctico Tú eres un soldado Menos porque te estás enfrentando contra Conan el Bárbaro Conan el Bárbaro, pero llegas tarde Porque me da que este pibe solo alarde En esta batalla estás pintando Menos que ver a Gilles dibujando frente a su padre Hermano, que me quieres hablar Si este te matará Hermano, a ti te gano Vas a acabar más quemado que el día de San Juan Dice de San Juan Es lo que están diciendo Porque la verdad yo te tiro y ya te estruja Claro, a mí me queman en esa jua Porque niveles tan altos que me comparan ya con las brujas Hermano, está claro que yo te rompi Tu nivel parece de un zombie Dios, cumplí justicia Que se lleven a este tonto y devuelvan a Stephen Hawking Stephen Hawking Yo tengo las ventas, te pongo la maldición Y en esta batalla yo no soy un zombie Si no que eres un tonto y a mí me llaman el faraón El faraón yo lo hago con flisde Y te lleva disparos múltiples los Walking Dead Que me quieres hablar Si este ya te mata, haz los disparos Aquí tendría que estar el AK Pero ten cuidado, no lo tiro en el freestyle Aquí está desde el Walking Dead Tú la del Fortnite Para que lo entiendas Que en esto te la clava Que puede ser muy bueno, pero aquí tú no haces nada Yo no hago nada en la improvisación Pero si quiero yo le meto ya con un poco de flow Me habla del Fortnite Estoy enfrentándome contra el Ikan O contra el Pepó ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Pulado! ¡Pulado! ¡Pepó, maricón! A cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa el pecado!